Muy buenos días queridos telepensantes, ya es martes 6 de agosto Vamos a comenzar un poquito desordenado en la pauta del día de hoy Pero es que es un tema que amerita, querido telepensante Aldo Duque bajó su candidatura Algo de esto tuvimos y sospechamos en nuestro estelar de este día jueves recién pasado En el Sin Picarse, donde estuvo Lavane con Gonzalo Luego Gonzalo tuvo que salir por temas personales, entré yo al programa Algo estuvimos al respecto Y antes de emitir opinión alguna, les voy a mostrar el siguiente video, querido telepensante Vamos señor director Feliz con mi amiga luchando contra la casta política Que quiere cooptarnos Que quiere elegir al alcalde de Santiago desde el club de campo, la de esta o del club de polo Me necesito tomar un par de chivarrigas y una bandejita con canapés de centolla No, al alcalde de Santiago lo elegimos los santiaguinos Aldo, súper importante, estás a favor o en contra de la agenda 2030 Enemigo declarado y jurado Lo primero que haría si llego a sentarme en el escritorio de alcalde de Santiago Sería tomar el convenio con la CNUR de la ONU Y que prácticamente consagra la agenda 2030 en Santiago Y lo haría pedazos, lo haría trizas Se acabó Bueno, él se comprometió en mi cara, y no solo en mi cara, en la cara de muchas personas Públicamente a pelear en contra de la clase política Que claro, que las decisiones de la comuna de Santiago no se toman en el club de polo Que estaba en contra de la agenda 2030 Que iba a dar la pelea por él y por sus vecinos Esto no está sacado a contexto Esto es la realidad Pero parece que ahora está bien feliz de entrar a la casta política Felicitaciones, Aldo, lo lograste Ayer nos enteramos de esta noticia Y vamos a ver lo que dice a través de su cuenta de ex Está el post en pantalla Se los voy a leer Las razones de mi decisión Uno, la coexistencia de dos candidaturas de derecha en Santiago Centro Garantizaban la reelección del Partido Comunista Chavista Chileno En la Municipalidad de Santiago Falso, falso Porque acá no había dos candidaturas de derecha Bueno, nunca las hubo al parecer Ni siquiera había una de derecha Dos, soy un convencido de que la Comuna Capital de Chile No soportaría cuatro años más de la Administración Comunista Chavista Que le he asumido en la peor crisis de su historia Claro, obvio Víctima, ¿no? Tres, Santiago es la comuna donde nací Donde vivo, trabajo y formé mi hogar Y por tanto siento que mi destino está ineludiblemente ligado a su suelo Y a sus vecinos que son los míos Cuatro, el más elemental principio de responsabilidad política Me llevaron al sacrificio Sacrificio De mis legítimos intereses personales Pues entiendo que antes de ello está el bienestar de mi comunidad Vale decir, él nunca quiso hacer el bien Sino que simplemente tenía intereses personales para ser alcalde Porque si él hubiese estado convencido de que él era la mejor opción Para él y para sus vecinos que tanto quiere de la Comuna de Santiago No hubiese tomado esta decisión ¿Se entiende? Cinco, se dice que el tiempo es amo de la verdad Y yo esperaré con mi conciencia en paz Su veredicto inapelable Bueno, evidentemente él sabe las repercusiones que trae esto Y espera que el tiempo haga que a nosotros se nos olvide En la pantalla ustedes estaban viendo las Están viendo las imágenes de su estrechez de mano Con el señor Desbordes Que no le intrigó la Comuna al Castro Chavismo Pero sí al globalitarismo A un militante de la Agenda 2030 El señor Mario Desbordes Que por lo demás está siendo cuestionado Por influencias, por conflictos de poder En el poder judicial Ni más ni menos Señor Duque, muy bien No se preocupen telepensantes Que con cosas de este tipo nos vamos a seguir encontrando Lo importante es que con esto podemos ir filtrando Quienes son las personas que realmente están dispuestas A dar la pelea por nuestro país A ir en contra de la agenda totalitaria De la agenda de la muerte El señor Duque, no, está claro ¿Qué le ofrecieron a cambio? Bueno, una candidatura parlamentaria Así que los que son de este distrito Ya saben por quién no tienen que votar Y bueno, vayan a saber ustedes ¿Qué más? ¿No? Bueno, seguimos con la pauta Carabineros dan muerte A dos sujetos que intentaron atropellarlos En un control policial en San Bernardo En la pantalla de las imágenes del momento Muy digno nuestro país ¿No? Esto ocurre Esto no ocurre en un control normal de carabineros ¿Por qué? Porque ellos acudieron ante una denuncia Porque habían sujetos disparando Injustificadamente A distrisiniestras, digamos En la vía pública Tenemos las declaraciones de las autoridades Señor director Veamos el siguiente video Hicieron caso omiso Continuaron la marcha E intentaron incluso positivamente Causar lesiones con los móviles al personal Lo que en definitiva Es ello Amparado en la legítima defensa Sacaron sus armamentos de servicio Hicieron uso de esta En relación a las dos personas fallecidas Hay una hipótesis preliminar De que correspondería a dos ciudadanos extranjeros Extranjeros De nacionalidad venezolana Todo apuntaría a un grupo de 10 vehículos Que habrían llegado En la madrugada Probablemente de alguna otra celebración Habrían efectado algunos disparos Como ustedes pueden ver Había botellas Indicios de que estaban en una celebración clandestina San Bernardo ¿No? Hay que ser bien patriota para vivir en esta comuna Se los digo Al tiro Más encima con ese alcalde socialista Que se lo encargo El último que habló Delincuentes en Maipú Se aprovechan de corte de luz Para robar una sucursal Del Banco Estado En realidad no hubo una dos Ya les explico El botín de 100 millones de pesos En el primer robo Ocurrido Luego del sistema frontal Porque se cortó la luz No pudimos enterar Recién ayer lunes Bueno Carabineros está investigando En los S9 Está realizando la investigación Junto con la fiscalía Pero esto Fue lo que la prensa llama TUR Delictual ¿No? Yo no sé por qué le llaman TUR Porque eso tiene como una connotación positiva Lo que encuentro realmente impresentable De parte de la prensa ¿Cómo no se les va a ocurrir otro nombre? No sé Pero TUR Delictual No me parece Luego entonces Pasaron a otra sucursal del Banco Estado Una sucursal más chica Llamada Servi Estado Y también Robaron a él Un indigente Fue quemado En el barrio Yungay A cinco cuadras De la casa presidencial De la residencia De Gabriel Boric Al parecer Hubo una discusión De este sujeto Con los atacantes No se sabe Los vecinos Lo rescataron Él estaba durmiendo Entre dos colchones En el fondo Uno de cama Y el otro Para taparse Y bueno Las posibilidades de supervivencia De este indigente Son muy bajas Él tiene el 90% Del cuerpo quemado La víctima Tiene alrededor De 40 años Chileno Yo la verdad No entiendo Estos crímenes Son muy raros ¿Será algún tipo De ritual de iniciación? No sé No tengo idea Valera un hombre De 33 años En Lota Fue trasladado Al hospital Del lugar Por personal De la PDI El hombre Presenta lesiones graves En la pierna Pero fuera de riesgo vital Gracias a Dios A las 22 horas Del sábado Ocurre esto Las razones Desconocidas Bueno Podría seguir Con el crimen Telepensantes Igual que siempre Les recuerdo No lo normalicemos Por favor Debemos escandalizarnos Horrorizarnos Denunciarlo Comentarlo como lo que es Algo que no es normal Algo que está mal Algo que no podemos permitir Además Además ya sabemos Que las armas Incautadas En Villa Francia Fueron utilizadas En otros delitos Luego el operativo Que le molestó Tanto a Carmen Gertz Y en realidad A varios militantes Del partido comunista Pero gente como Carmen Gertz La diputada Lo defendió Pero a concho Fueron utilizadas Entonces En distintos crímenes En Santiago Y la región De los ríos Por ejemplo Se detectó una pistola Que fue usada En un asalto En un asalto En la estación central Otra Una subametralladora Subametralladora Del Ben Santos Armamento de guerra En vínculos Con un delito En la región De los ríos Este caso Fue en 2023 Y está siendo indagado Por la PDI Y la fiscalía Como claramente Uno no está ya Mirando Debajo del agua ¿No? No es que sean Hipótesis O sea Carmen Gertz Diputada Y en los políticos Defendieron A las blancas palomas De la radio Villa Francia A estos delincuentes Digamos que Pusieron los derechos Humanos encima Para variar ¿No? Para defenderlos ¿Se entiende La asociación De la clase política La complicidad De la clase política Con el crimen? Mientras esto Siga así Telepensante Y esto es misión De todos nosotros Nosotros tenemos Los representantes Que tenemos por algo Evidentemente La situación No va a cambiar La tasa de delincuencia En la región metropolitana Solo en la región metropolitana Esto dicen Los datos empíricos Las matemáticas Los estudios ¿Ok? Que tanto le molestan A los progresistas En la pantalla Ustedes están viendo El gráfico El que les estoy hablando Publicado por EMOL En donde se muestra El incremento Por fiscalía Aumentando Un 4% En la fiscalía Metropolitana Norte Un 7% En la metropolitana Oriente Y escuchen bien Un 16% En la metropolitana Sur Y un 9% En la fiscalía Metropolitana Occidente O sea No es que El crimen Se haya detenido No Sigue aumentando Y no poco Entonces luego Viene la clase política A sus amigos De Dando Duque A decirnos Que esto Es una sensación De inseguridad A decirnos Que lo que hay que hacer Para solucionar Toda esta cuestión No es cerrar la frontera Es regularizar A los inmigrantes Abrir mesas De diálogo Entre el especialismo Y la oposición La legitimidad De Las AFP Y bueno Todo lo demás Ustedes saben El 90% De las mujeres De este gobierno Feministo No se siente segura De salir A la calle Sola Esa es la realidad Y ojo Aquí Los que levantan La bandera Del feminazismo Es desde la izquierda Y también La derecha Además Informe de Evolución estadística Anual Del ministerio público Entre el 2013 Y el 2023 Realizado por el Centro de Estudios En Seguridad Y Crimen Organizado De la Universidad San Sebastián Reveló Escuche bien Que hay más causas En la fiscalía Y menos condenas Pero claro Ahí tenemos otro problema En el poder Judicial Esos que son amigos De desborde Si El candidato Alcalde de Santiago Gracias al poder judicial Hay más absoluciones No pueden decir Que acá hay un problema ¿No? Será cierta Complicidad Con el crimen De las instituciones De las fiscalías Del poder judicial Será el sistema garantista Quizás Será la falta De preparación De los fiscales Bueno y tantas Otras cosas más ¿No? Ahora Los militantes Activistas De la prensa Publican esta noticia Ya es que Perdón Lo escucho impresentable Nada que ver Pero se los tengo que comentar Y dan como ejemplo El caso Del puente Pío No, no Del cabo Zamora Como entre los casos De absoluciones O sea El ejemplo No podía ser otro No Eligieron el ejemplo De un inocente De un perseguido Por la militancia Octubrista De la fiscal Zong Ese es el ejemplo Patético Perdón En la pantalla Están viendo el gráfico Del Mercurio Donde muestra Las variaciones De las causas En el primer recuadro Se ve la disminución Del 26% De las sentencias De condena Que dan como resultado Una condena ¿No? En el segundo Centro digamos El aumento De un 89% De las sentencias Absolutorias 89% ¿Te le pensaste? Y en el último Tramo Es que estoy Impresentable Más aún Un 45% De aumento De las causas Que se archivan No Impresentable Bueno Por eso estamos Como estamos ¿No? Esto no es un problema Solo político El grupo anarquista Para que vean Como va evolucionando Nuestro país En relación al crimen A los delitos Célula insurreccional Por el Maipo Nueva subversión Atacó una fábrica De cementos Melón En San Antonio Destruyeron 8 camiones 7 Con pérdida total ¿Saben cuánta plata Significa esto? ¿Cuánta inversión Significa esto? Mucha 10 artefactos Incendiarios Esto Estas son las garantías Que tenemos en nuestro país A la propiedad privada A los empresarios Luego aparecen Los empresarios Defendiendo El progresismo Bueno Aunque igual En realidad Estos camiones No eran de empresarios Estos camiones Son externos No son de biohío mismo Y en general Los camioneros Son como De derecha a derecha En general Bueno Esto fue A las 2 y media Del sábado Nos estamos entrando De todo esto Porque no había luz Había problemas de comunicación Nos fuimos El único canal Ahora lo curioso Es que sean del Maipo ¿No es como que Estos artistas Supuestos mapuches Del sur Han venido a esta zona Curioso ¿O no? Con un modus operandi Tan parecido Con armas En la villa Francia Las mismas Curioso ¿No? El comunicado De estos terroristas Dice Consolidando así Nuestro tercer acto De sabotaje Con significativos daños A la empresa Que depredan Y amenazan La vida a lo largo Del río Maipo Devolviendo parte Del daño Que por décadas Han generado A la tierra Y los entornos En donde operan Como forma De contribuir A la lucha Contra la devastación ¿Ah? Como parecido ¿Ah? ¿Será el mismo Periodista Tal que escribió Todo esto? Es que se parece Un poco A lo que escriben Los Mapuche En el sur No sé si será Coincidencia Luego el medio Explica lo siguiente Yo no sé si es para bajarle Un poco el perfil Para justificar Este terrorismo No sé Dice que esto Esto se enmarca Dentro del movimiento Mundial Switch Off Caracterizado Por el sabotaje A empresas Dedicadas a la Explotación De recursos Naturales Esto explica Yo digo Me parece como Una especie De lavado de imagen ¿Ah? La Cámara Chilena De la Construcción Por si acaso Envió un comunicado Condenando Estos hechos Sabemos que son Progresistas Se los mostré Les mostré A la página web Entren A la página web De la Cámara Chilena De la Construcción Y van a ver Que se adhieren A la agenda Este 30 Bueno Podría seguir con el crimen Sepan ustedes Telepensante Sepan ustedes Que un telepensante Interpeló A Monsalve En relación al mismo tema Al tema de la seguridad Me parece fantástico Estoy hablando de Gonzalo Campuzano Esto evidentemente No sale en la prensa Bueno Y en su viaje De Monsalve Al norte Recordemos En el marco De esta Crisis migratoria Masiva Que va a venir Crisis migratoria Que va a venir Por las elecciones En Venezuela En donde El gobierno Tomó una posición De que No van a tener De querernos Forar justamente Esta temática De seguridad Que lamentablemente No ha dado el ancho Nosotros En conjunto con Un grupo de camioneros Intentamos hacer una movilización Porque estamos cansados Arica Es la región Que tiene un índice mayor Respecto de los homicidios A nivel nacional Y si Hicimos una manifestación Nos fuimos escuchados Se nos tiró Toda la fuerza De seguridad Del estado Para nosotros Para disuadir No trata de expresar La realidad Dice todo lo contrario Entonces Un gesto noble Yo creo Con todo respeto Señor subsecretario Tal vez podría ser Con él El cargo de disposición Muy bien Muchas gracias ¿Pregunta? Sí Yo tengo Algunas preguntas Pero Su secretario No es para Es para el gobernador La verdad Gobernador Agradecemos la verdad Yo en particular Quisiera preguntarle ¿Se fijaron que el tipo Que estaba al lado Estaba como Como muerto en la risa Y la desplicencia Del señor Monsalve Como lo ignora Esta es la actitud Del gobierno Porque no les importa Lo que piensa la ciudadanía No les importa Lo que piensan los chilenos Él está ahí Para sacarse una foto Para decir Estoy haciendo esto Estas cosas Hay que hacerlas Hay que incomodar Al poder Como decía Cierto personaje Es cierto Ustedes pudieron ver Que él fue muy respetuoso Obviamente Obviamente Tiene que ser Dentro de un marco De respeto Pero quizás No sé Monsalve Estará tan acostumbrado Como para no No se le movió Una pestaña Lo ignoró Completamente No contestó La pregunta Bueno sí Yo sé que usted Y yo sabemos Que esta gente Es impresentable Pero Veanlo ustedes En acción Ahora Doña Bachelet Aparece De a poco En la esfera política Esta señora Es peligrosa No tanto Por lo perversa Que es O sea Sí Es muy mala Y perversa Pero lo que pasa Es que además Es muy carismática Así que aquí hay un trabajo Hay una pega Que debemos hacer Contarle a los chilenos Quién es realmente Michelle Bachelet Y la responsabilidad Que tiene En relación A lo que estamos viviendo hoy Insisto Esta batalla Tenemos que darla Entre todos Queridos telepensantes Y el hecho De que ustedes Hablen con su familia Con sus amigos Con su círculo Que ustedes expliquen Todo esto Es un gran aporte Ahora ¿Qué andan haciendo Bachelet? Dando consejo A los candidatos En relación A la seguridad Y la crisis migratoria Dicen ellos Crisis por favor Medios Dejemos de usar Eufemismo Esta es una invasión A nuestro país Por parte del Castro chavismo Cada venezolano Aunque incluso No sea un delincuente Es un agente De la revolución Castro chavista Bolivariana Comunista Socialista Ya usted sal Cada uno de ellos Insisto Aunque no sean Criminales Ellos Están acá Para desestabilizar Nuestro país Para desestabilizar Los países de Latinoamérica Y esto No es xenofobia No Es la verdad Por eso es tan importante Que se tome pronto El control de Venezuela Bueno Sigo José Bachelet Está dándole consejo A sus candidatos Esto es por algo Es un acto político Sobre qué hacer En relación a este tema Ella elaboró un documento Que se llama Herramientas para la gestión local Propuestas de acción Desde la centro izquierda Y el progresismo Bueno Ella no es centro izquierda Ojo Eso también hay que explicarlo El evento se va a realizar El jueves 8 de agosto Pasado mañana En el hotel Hola Santiago En Providencia Entiéndase bien Ella está preparando A quienes le van a hacer La campaña Eso es lo que está pasando Está preparando el terreno Para el próximo año Y les voy a leer Lo que plantea esta señora Pero siéntense Y luego se levantan Y empiezan a movilizarse Porque esto es tétrico Ella plantea Que hoy se hace necesario Establecer campos de acción En base a las competencias Propias de los municipios Establecidas en la ley Para lo que plantea Fortalecer un total De 10 atribuciones Con las que actualmente Cuentan las municipalidades En esa línea Uno de los principales puntos Que se plantea Es la colaboración De los municipios En la inclusión De la población migrante Apoyando y orientando A los extranjeros En sus procesos De regularización Monitoreando La instalación De asentamientos irregulares Monitoreando Ojo No terminando Con los asentamientos irregulares Con los campamentos Básicamente Claro Asentamientos irregulares Sonar bien elegantes Y fortalecer Las políticas locales De migración Con el objetivo De mejorar La convivencia Entre vecinos Esto es perfecto Esto es exactamente Lo que quiere Cada uno de nosotros Los chilenos Justo Por eso es importante Que ustedes lo comuniquen Y se lo digan a la gente Porque yo sé que Todo el mundo está chato Chato De estos agentes Desestabilizadores De los países Con justa razón Se llegaron aquí Para eso No lo saben Si es cierto Ni siquiera lo sospechan Yo creo Pero eso es lo que están haciendo Acá en nuestro país Y en Argentina Y bueno En Perú ya Le están tomando acciones Al respecto Y todo lo demás Pero a eso llegaron Telepensantes Siguiendo con los progresistas Amantes de los recursos Ajenos Llegó Lula A Chile Presidente brasileño Se reunió con Boric en la moneda Están viendo el video De cuando viene ingresando Con respecto a las elecciones De Venezuela Dijo El respeto por la soberanía popular Es lo que nos mueve Para defender la transparencia Y los resultados El compromiso por la paz Es el que nos lleva A proponer el diálogo Y proponer el entendimiento Entre el gobierno Y la oposición Ahora Además de esto Añade Que él tiene como objetivo El fortalecimiento De las relaciones comerciales En Latinoamérica Asegurando que En el gobierno De Bolsorano Hubo un apagón diplomático Y que gracias a él Ahora están saliendo de esto Miren usted El salvador Bueno no me voy a meter Mucha opinión al respecto Como anécdota Camila Vallejo Sigue defendiendo A la dictadura de Venezuela Se los comento Para que no perdamos de vista Quienes son Aunque yo sé que ustedes No lo olviden Defienden al tirano En lo posible Digamos que Maduro Tampoco se lo hace muy fácil Pero lo hacen Igual Vamos a ver el siguiente video Señor director ¿El gobierno descarta O prefiere Digamos no utilizar El término de dictadura Para referirse a La posición del gobierno La ha fijado el presidente Como decía Desde marzo Ahora en el último Contexto Y el propio canciller En varias entrevistas En medios de comunicación La última No quiere decir Que es una tiranía No lo quieren decir Mientras tanto El tirano Diosdado Cabello Mano izquierda De Maduro Sigue golpeando a Boric Veamos el video Señor director En Chile Boric está Atropellando Porque terminó De privatizar La energía Eléctrica Y el pueblo Está protestando Y Boric está Masacrando al pueblo En la calle No pasa nada Un cachorrito Al imperio Eso los protege El imperialismo Presta falte Respeto A nuestro país Parece que es lo mismo Y no nos olvidemos De que el socialismo Completo Es el problema Desde el socialismo Al partido comunista Porque el comunismo No existe Telepensantes Este partido Solo funciona Como un faro Ideológico El partido socialista No es un partido Moderado Y bueno Los socialistas De derecha También hacen mucho daño Nuestro problema Es el socialismo Vamos con la presidenta Del partido socialista La señora Vodano Si usted viviera En Concepción Y tuviera que votar ¿Votaría por Alejandro Navarro O anularía? Yo no voy a A contestar A esa pregunta Porque no vivo en Concepción Yo voto en Talca Y tengo Mi candidata en Talca Esa respuesta La presidenta De un partido Señora Perdón que se lo diga así Porque es unión política De un partido Debería responder A quien apoya En cada región O no Bueno Pero si ya dije Que es el candidato Que hay Es del oficialismo Alguien que ha dicho Además Yo voto en Talca Yo voto en Talca Yo voto en Talca Pero esa es una forma De chutear para el córner Sobre de alguien Además De alguien Que ha dicho Que no se violan Los derechos humanos En Venezuela A ese nivel Si pero mira Yo no voy a ponerme A defender a Navarro Porque en ese caso Creo que deberían Invitarlo a él Para que él haga Su propia defensa Usted hizo la crítica Respecto de quien Era el candidato Ahí Si Yo creo que Era inoportuno Políticamente No es Algo fácil Por eso digo Pero también Él Esto del soldado Maduro Él Lo ha desmentido No no Yo lo escuché No existe Es más Existe una entrevista Presencial acá En que él dijo Que no se violaban Los derechos humanos En Venezuela Por eso digo Yo creo que Él Tiene que Él tiene que Dar su versión Y las personas Para eso existe La democracia Verán Si lo que él Igual Le hemos invitado A esa entrevista Expone Y su punto de vista Ha cambiado Según entiendo Quiero decir Bueno Para ella El militante Progresista Narcosocialista De Maduro En Chile No es un problema Más que el tema Al timing O sea No era el momento De presentarlo Como candidato Solo porque Obviamente Ahora todos saben Que es lo que está pasando En Venezuela Un tema de tiempo No era el momento Nomás Se dan cuenta Del extremismo De esta gente De cómo se prestan En ropa Entre ellos Impresionante Bueno Vamos al tema De la luz Boric califica Como no aceptable Los tiempos De reposición Del servicio Electrónico Tras el temporal En la región Metropolitana Del sur De nuestro país A través De su cuenta Ex Les leo El comentario Que también Está en pantalla Mira Los tiempos De reposición De suministro Eléctrico En la zona Centro Y sur De nuestro país No son aceptables Las empresas De distribución Deben responder Y agilizar Su trabajo Para que vuelva La luz A los miles De hogares Que siguen Sin energía Para continuar Coordinando acciones Al respecto Participo En el comité Político De este lunes El ministro De energía Diego Pardo En tanto Monsalve Subsecretario De interior Telepensantes Dice que esto Nos parece vergonzoso A él Le parece vergonzoso A mí me parece Más vergonzoso Su actitud Con la ciudadanía Pero bueno A él esto Le parece muy vergonzoso Y lo que quiere transmitir Es que el gobierno Va a hacer uso De todas las facultades Que le entrega la ley Para perseguir Responsabilidades A aplicar las sanciones Pero también Forzar a la empresa A cumplir los compromisos Que no tiene Con el gobierno Son los compromisos Que tiene con sus clientes Con las familias chilenas De suministro eléctrico Y esperan Una respuesta Responsable Y confiable De las empresas eléctricas Remató El señor Monsalve Ayer había Hasta 427 mil Casas Sin luz Yo les voy a decir Que esto es populismo ¿Sí? ¿Tienen un catástrofe De cuántos son los postes Que se cayeron? No 427 mil Casas sin luz ¿Pero cuántos son los postes Que se cayeron? Hay un protocolo Para este caso Del gobierno Al respecto Una demanda colectiva No soluciona Absolutamente nada O sea Ustedes miren En la foto Ustedes están viendo Por si no les ha tocado Un poste partido Por la mitad Así Esta es la situación Yo he visto varios en la calle Hay que cambiar ese poste ¿Cuánto tiempo demora Cambiar ese poste? Yo la verdad no creo Que eso otra mete rápido Y evidentemente La empresa no tiene esta capacidad Y están haciendo Lo que pueden No lo estoy defendiendo Telepensantes De hecho me di cuenta Acabo Me acabo de enterar Les cuento Que existe una ley Que se llama Chao Cables Que se promulgó hace 5 años Que precisamente Viene a controlar Que los cableados Eléctricos Y la infraestructura Pertinente Deben estar en buenas condiciones Toda una normativa Que no se cumple Y miren lo que dice Esta pésima ley Que por lo demás Tampoco se cumple Establece Que las empresas Que cuenten con líneas aéreas O subterráneas De servicios De telecomunicaciones Tendrán un plazo máximo De 5 meses Para su ordenación Desde la calificación De desecho Aunque sin perjuicio De lo anterior En el caso De que lo anterior No se cumpla Los municipios Podrán retirar Estos elementos A costa de Aquellas Tampoco se cumple Ni los municipios Lo están haciendo Vale decir Sacar lo que se llama Chatarra de cables En el fondo Todos los cables Que están sobrando Ni los municipios Lo hacen Ni las compañías Lo hacen Y quien hace Y quien fiscaliza Todo esto Le saca la responsabilidad A las compañías Y se las entrega Al municipio A ustedes Señores contribuyentes Dicen que claro Con cargo A la compañía Pero tendríamos Que tener En todos los municipios Un grupo eléctrico Capacitado a pasar esto Porque no digamos Que esto lo puede hacer Cualquiera Hace 5 años Se promulgó esta ley En economía Marcel Perdón Por estas noticias No son buenas Para ti Esperemos que no digas Como la última vez Que esto fue inesperado Porque real fue lo que dijo El ministro de Hacienda El expresidente Del Banco Central Les voy a leer El titular de MOL Para que no digan Que yo le pongo color A Magro desempeño De economía En junio Contrae actividad Un 0,6% En el segundo trimestre Y cálculos Para este año Se ajustan a la baja En pantalla Están viendo el gráfico Que publicó el medio En MOL Y muestra Cómo ha caído El IMASEC Que comienza El 2022 El gráfico Y podemos ver Cómo va cayendo Paulatinamente Hasta este año Esto era tan obvio Que iba a pasar Pero al principio del año Con un mínimo Reapunte Temporal ¿No? Marcel aprovechó Hasta el último concho De sacarle provecho A esta situación Para dárselas de top Ahora ¿Sabes lo impresentable De este artículo? Es que en la primera parte Varios párrafos Dedicados a esto Las explicaciones De esta contracción Económica Son Las lluvias Que un día No hubo clases En los colegios Un día Laboral Menos Yo no sé Cómo puede haber Gente Economista Que explican Este paupérrimo No Magro Paupérrimo Desempeño Económico Con este tipo De factores Si esto pasa Si la economía Se afecta Por este tipo De cosas Quiere decir Que la economía Está bien frágil Ese es el problema La inestabilidad Económica El decrecimiento Económico No que los niños No fueran a clase Un día O el temporal ¿Se entiende o no? Porque si hubiese Una economía Sólida Y estable No Este tipo De Incidentes No serían Un problema Cada vez Es más difícil Generar riqueza En este país Cada vez Se resguarda Menos La propiedad Privada Esto es como Cuando Marcel Dijo que Había también Un decrecimiento Económico Porque los profesores Se fueron a paro Pero es el nivel Y hay economistas Que uno esperaría Que fuese en serio Explicando cosas similares Por otro lado El genio En finanzas Marcel Nos sigue poniendo Deuda Pública Obviamente Con el nulo Crecimiento Económico Esto es grave Los gastos En intereses Por endeudamiento Del fisco Este año Superan Los 3.800 Millones De dólares Solo en intereses Telepensante Este gasto Se va a sostener Más o menos Hasta el 2034 Y esto Obviamente Si es que no Nos siguen endeudando De aquí al 2034 El economista Jorge Quirós Socio principal De Quirós Y asociados No lo digo yo Dice Que para alcanzar El cálculo El PIB Del gobierno Se necesite A un milagro Económico Y los milagros En economía No existen Esto es cierto Si Chile creció Tanto En los últimos 40 años No fue por un milagro Económico Fue con una fórmula Super simple Ahorro Trabajo Y apertura Del mercado Que fomentó La inversión Eso es todo Pero parece imposible En la cabeza Un progresista Sobre todo Tan difícil De aceptar Que estas medidas Vienen del gobierno militar Les duele Por eso quieren destruirlo Bueno Porque en realidad Obviamente Ellos son Promotores De la cultura De la muerte Eso es lo que pretenden Ahora el rector De la universidad Alberto Hurtado Dijo Ciertas proyecciones Quizás fueron muy optimistas Y eso Nos impidió Ver a tiempo Que íbamos a tener Estrecheces Miren ustedes La condescendencia Con Mario Marcel Todavía ¿Cómo se puede seguir Siendo condescendiente Con Mario Marcel? ¿Me pueden explicar ustedes? Cuando lo que está haciendo Es tan malvado Y perverso Porque Mario Marcel Sabe lo que está haciendo No es ignorante En el tema Es consciente Bueno Queridos telepensantes Con esto vamos a ir cerrando Por hoy Les agradezco la compañía Les traje un video Como es costumbre Para que vean El avance del progresismo Internacional Pero obvio Tengo que recordarles Suscríbanse al canal Pongan un like Compartan estos contenidos Sean parte de la batalla cultural Y aumentemos entre todos Nuestra comunidad De los telepensantes Soy La Clave Bormeño Para Esfera Pública Nos vemos de nuevo mañana A las 7 de la mañana Sees un honor No No ¡Suscríbete al canal!